Bienvenido a otro vídeo de Squadbuster, hoy te voy a contar varias novedades que P.D.Paula ha podido confirmar en un directo Vamos a abrir varias piñatas que tenía acumuladas y vamos a hablar un poco de ese pase de batalla que no ha gustado mucho a la comunidad Así que bienvenidos, soy Samuel y vamos con las noticias Primero de todo y antes de pasar con el tema de todo lo que ha dicho P.D.Paula Vamos como siempre a canjear nuestras cositas gratis de la tienda Efectivamente, habilitamos código Efectivamente y las piñatas las vamos a dejar para ahora después Bien, pasemos con la información del pase, de donde están las skins, los siguientes eventos Fiesta de piñatas como el que dice, cambios que va a haber en la plaza poquito a poco Bien, cosas importantes ¿Va a haber cambios en la plaza? Si, pero todavía no están claros, no es una prioridad y vamos a verlo en el fragmento en el que habló P.D.Paula ¿Atentos? ¿Tienes que cambiar la plaza rollo cuando sea navidad, que la plaza tenga cosas de navidad? ¿Van a cambiar la plaza para navidad? Tenemos algunos planes para la plaza ¿Tienen planes? Pero no sé, ya se verá Lo verás, lo verás Y a mí sí que me gustaría mucho que cambiara Vale, dice que quiere que cambien Pero... Challenges ¿Cómo se dice? Challenges Díos Retos Retos Que tenemos Es que el juego Hay en varios dispositivos que no funcionan muy bien Sobre todo en Android Vale, se tienen que centrar primero en los cambios Floritura Le ponemos Más probabilidades de que el juego vaya lento ¿Sabes? Entonces... Atención, eh Ahora hablaremos de esto Hay muchas cosas de cuando Cuando pensamos en Buah, molaría poner esto Molaría poner lo otro Hay muchas cosas que también se limitan por Por la tecnología ¿Sabes? O sea, es muy... Cambios pertinentes Una vez que lo arreglen Pero sí, sí Tenemos muchos Muchos sueños y ambiciones Y sí Como habéis visto P de Paula Ha dicho que ya llevan un tiempo queriendo cambiar La plaza Pero es cierto que muchos dispositivos Tienen problemas con el juego Cada vez que hay actualizaciones El juego se laguea No entra bien No aguanta todo lo que ocurre en pantalla Entonces comentan que hacer estos cambios de la plaza Ya los tienen en mente Tienen cosillas pensadas Se vendrán cambios Pero... Habrá que esperar un poquito Un poquito A que lo tengan todo perfectamente Eh... Cuadrado y nivelado A nivel de... Pues... Configuración de dispositivos Así que oye Por esa parte Genial Y otra de las cosas muy interesantes Que P de Paula Ha hablado Es de las skins Que llevamos pidiendo tiempo Como nuestra skin De... Eh... Penny ahí Esa especie de Penny Galáctica O la skin del... Eh... Del Rey Royal Maestro Royal Eh... No sé cuál es O incluso La de León Rana Atentos a lo que dice Porque parece que vienen varios eventos Atentos Yo con las skins de León Rey Royal Y Penny Ahí están Vendrán Vendrán ¿Cuándo? ¿Cuándo? Más o menos Pronto más o menos La de León Royal Digo León Royal Rey Royal Rey Royal Y Penny Y Penny Están guardadas para una cosa Que pronto os la diremos Una cosita pronto Y la de León de hecho también Pero la de León pronto Seguramente en noviembre Noviembre Es decir ya Este mes ya tiene que venir La de León Y veremos las otras dos Pero ya confirman Que no las habían sacado Por algo en concreto Y es que iban a ser Para un evento Y es que sabemos Que la skin de Bárbaro Eh... Que saldrá ahora Para... Para cuando salga el pase de batalla También vendrá con un evento A lo largo del mes de noviembre Y que hay Estas dos, tres skins Que posiblemente Vengan de una forma especial No se sabe si a través De una oferta especial No se sabe si a través De un evento De dos o de tres Pero ya sabemos Que nos confirman Que deberían venir Este mes Así que eso está Genial Y aprovechando Y hablando del pase Vamos al último punto Ya que ayer Os estuve enseñando De que iba El nuevo pase de batalla Los pequeños cambios Que han habido Esos cambios de balance Y no os convenció Del todo Y eso tiene un porqué Y es que el equipo Está a tope Pero cuando digo a tope Es a tope de trabajo Y no les ha dado tiempo A meter todos esos cambios Que ellos querían Implementar Vale Entonces tranquilidad Va a haber cambios Va a haber cambios Significativos Pero necesitan Un poquito de tiempo Pero aún así Paula no lo confirma Atentos El siguiente pase No va a tener mucho cambio No hay mucho cambio No les ha dado mucho tiempo Por tiempo Hacer lo que quieren hacer Algunas cosas sí Pero Algunas cosas sí Nada Nada significativo Nada gigante Y sí Esto es bueno Y esto es malo Ya que bueno No vienen todos los cambios Que quisiéramos No vienen todos los cambios Que queríamos ver implementados En el nuevo pase de batalla Que sale mañana mismo Pero Pero Y es un enorme Pero Ya tienen también Cambios pensados Es decir Tanto para el pase de batalla Como para esas skins Como para la plaza Tienen cambios ya en mente Pero Supongo que El equipo es muy pequeño Y no les da tiempo A implementar Todo esto Así que oye Yo por mi parte No me voy a quejar La verdad Me alegro de que al menos Saber de que estos cambios Ya los tienen en mente De que sabes Que lo tienen que implementar Pero van a necesitar Un poquitito Más de tiempo Oye No podemos forzar nada Tienen que trabajar En mil cosas Ya sabemos Que están trabajando En los modos Esos que nos enseñaron Al final del pase Perdón Del sneak peek Están trabajando En mejoras para el pase Están trabajando En mejoras para la plaza Están trabajando Para que mejoren Todos los dispositivos Es decir Son demasiadas cosas Demasiadas cosas De todas maneras Hablaremos en algunos días O quizás en un par de semanas De lo que yo creo Que va a ocurrir Con Squad Buster A lo largo de los siguientes meses Así que bueno Eso ya lo veremos Porque todavía es pronto Y tengo ganas de ver Cómo avanzamos Con el nuevo pase Decidme Qué os parece esto Que ha comentado Paula Porque me parece Realmente significativo Y potente Y vamos Que nos vamos Con estas Piñatitas Que tenía aquí Acumuladas Antes de seguir Hablando Ya que ha acumulado Bueno Siete humildes Piñatas Vamos a ver Qué tal Porque bueno De momento Mira Un montapuerquitos Bastante humilde Mira Mientras me dé Fichas estelares Yo estoy contento Estoy satisfecho Te tengo que decir Oye Cinco Este no ha estado Nada mal Pero ya digo Últimamente Mis piñatas No es que salgan Realmente Espectaculares Pero bueno A la hora A la hora De acumular Recompensas Mira un cofre Doble También está Muy bien A la hora De acumular Recompensas Pues bueno Es un plus Pero seguramente También deberían Mejorar estas Piñatitas Ya que bueno Mira este No ha estado mal Porque nos ha dado 10 boss Pero fijaros Que rápido Y que Y que veloz Ha pasado Todo esto Así que bueno Mis piñatitas Fundidas Deciros que ya tengo Para la siguiente Estatuilla Y estaría Genial Si me queréis Comentar Porque el de la peca Es espectacular Me parece de verdad 10 de 10 Lo que viene a ser La peca Pero Decidme Cual compra Víais ustedes Con estas mejoras Porque la verdad Ya tengo Ya tengo Cambios aquí De hecho Sería para Pues no sé Porque quiero meter La nueva estatua dorada Aquí Me haría mucha Pero que mucha Ilusión Y oye Vamos a echar Un par de partidas Ya que tengo Ahí a nuestra amiga Tara Esperando por Dos unidades De partida Para darnos La recompensa Diaria Y yo seguir Subiendo Ranguitos Vale la verdad Que no podía Haber sido peor Te lo tengo que Te lo tengo que decir Te lo tengo que admitir Porque en mundo de lava Los enemigos Brotan como si fueran Sanguijuelillas En el mar Vale A ver Si me das doble grex La verdad Que tampoco Me voy a quejar Porque nos va a ayudar A farmear Bastante más rápido Pero bueno La verdad Que bastante información En estos últimos días Y eso que Que el El tema de De supercell Ahora mismo Tiene que estar parado Porque están en las finales Están todos los creadores Ahí en Helsinki Y yo aquí encerrado Pon ahí en los comentarios Samu tu Helsinki Y no chicos Es broma Todavía soy pequeñito Pero intentaremos Que el año que viene Se pueda Se pueda ir Esperemos Intentaremos Rezaremos Bastante fuertemente Porque la verdad Que tiene que ser Bastante guay Entiendo también Que todavía No hay un competitivo De Squad Buster No hay un No hay un modo Competición Como tal Pero Pero oye La verdad Si ojalá Lo haya algún día Porque eso me haría Muy pero que muy feliz Mientras tanto Seguimos mejorando En nuestras partiditas Del día a día Y voy a pillar aquí Unos turbitos La verdad No me No me disgusta Pillar turbitos Y si me sale otra gallinette Madre mía Yo puedo seguir pidiendo cosas Pregunto Porque si me vas a dar Todo lo que te pido Tío No había visto Que ahora había guardias aquí Me parece Una auténtica Barrabasada Dame gallinas Eso es En términos de fusión Ahora mismo Vamos absurdamente Pero absurdamente bien Es decir Tres fusioncitas Una max Que más se puede pedir En esta vida Díganmelo Díganmelo Que yo lo pido Vale El hechizo de furia Me parece realmente bueno Así que Vamos a cazarlo Vamos a esperar ya un poquito No quiero subir mucho más En términos de gemas Porque quiero Quiero que nos salga Un golpecito de suerte A ser posible Y ahora mismo Hay mucho farmeo Del que tirar Así que Perdamos un poquito El tiempo aquí Farmeando Solo un poquito Ahora En cuanto salgan ya Estos cofres Si que si Vámonos Que nos vamos Dame un golpe de suerte Pero no un grex Por favor Bueno si me das Un duende fusionado Pues ni tan mal Porque está fusionado Pero Pero necesito Seguir abriendo Cofres Quinto lugar Chicos Tenemos que venirnos al medio Pipi 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 Ábrete cofre Gracias Vamos a pillar un dynamite Vamos a pillar esto por aquí Vamos a pillar esto por acá De momento Tranquilitos Otro dynamite Me vengo por aquí Me vengo por aquí Dame otro dynamite Perin Bueno pues Pillamos una penny Me tengo que enfrentar A algún jugador Me tengo que hacer Aquí Aquí Cuidadito Te he pillado Te he pillado Te he pillado Vale el jugador Que se ha dado cuenta Ha dicho Be careful My friend Be careful Que nos ha pillado este tío Con la guardia baja Vale Tengo que ir a farmear No me voy a enfrentar a ti Porque soy buena gente Voy a farmear esto por acá Vamos Vamos Corazoncito Cofre En cuanto llegue el último minuto Me tengo que poner a A pegarme con los jugadores Porque hay peñas farmeando Un montón Y es lo que tiene No estar El liga squad Es lo único que tiene Voy a utilizar Bueno voy a Voy a pegarle bien A la escaloneta La escaloneta Me gusta tu nombre Pero más me interesa Destruirte Como tú destruiste Mis sueños Madre mía matón Que tiene 7 kilogramos De vida Bueno pues La escaloneta Que no es que ayude mucho Podríamos matar a la escaloneta Antes de que se acabe el tiempo Es mi pregunta Si sigue teniendo golpes de suerte Claramente no Ah que sigue teniendo golpes Ah bueno pues Pues ya estaría Vale vamos a pegarnos Con todos los que podamos Ya digo Porque necesito acumular Lo que viene a ser gemitas Pi 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 Vale Voy a pillar un minero Vale puede que podamos Madre mía que rico nudo Madre mía No habrá No habrá Se cofre Perfecto 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 Justamente lo que yo esperaba Necesitaba en la vida Cuidadito con este señor Cuidadito con este señor Que quiere venir a por nosotros Vamos a curarnos un poquito Un segundo puesto Es algo que queramos Admitamos Y apoyemos Bueno yo entiendo que si Un segundo puestecito Bastante humilde Bastante humilde Un segundo puesto Y mira que hemos apurado El primero iba El primero iba bien El primero iba muy bien Nuestros 1170 Primeros puntos del día Y nuestro cofre triple Recordemos que tenemos Cofres para destruir Una granja A la hora de partidas Y nos sale Bueno pues 15 15 humildesnitas Si soy consciente De que No estoy cumpliendo Con las partidas Necesarias Y obligatorias Soy consciente Pero es que chicos Preparar todo el contenido Está siendo duro Porque si has llegado hasta aquí Sabrás que hay un canal secundario En el que hablo de De otro juego De Supercell Moco Brogul Stars Y todo eso Así que bueno Ahí está Veamos Bicharracos Sorpresa Matón Duende Voy a pillar duende Que te puede parecer Una mala idea Lo puedo comprender A no ser que me salga Otro duende aquí Wow Vale Un rey bárbaro La verdad que Es una opción Que me sacrificaré Me sacrificaré Vale De aquí no me interesa nada Dame Me había salido una reina arquera No la he pillado Madre mía Soy una desgracia No pasa nada No pasa nada De aquí vamos a pillar una Bea Y necesitaría que de aquí Me saliera el otro duende Por favor Si puede ser posible El otro duende Me hará muy feliz Dame otro duende Eso es Y ahora Con todas las gemitas Que nos dan por aquí Más La bajada de De precio La bajada de precio Porque estamos en En oferta Vamos a ir pillando Mercader y cositas Pero No es que tengamos Un equipo realmente poderoso Pero tampoco tenemos Un equipo realmente malo En el modo en el que estamos ¿No? Vamos a pillar Bárbaro Que es bueno Por el rey bárbaro Válgame la redundancia Pero Me podría salir un mercadero Algo la verdad Para ir acumulando cositas Si puede ser Si puede ser Tampoco vamos a Tampoco vamos a forzar nada ¿No? Tampoco podemos pedir al juego No podemos pedir peras al olmo Como se suele decir Vamos a venir esto por aquí Vamos a venir esto por acá Necesito bárbaro Ahora mismo Es bárbaro Es lo que más me conlleva Y me conviene Por favor Si puede ser Bárbaro Efectivamente Y ahora necesito La abeja Bea La abeja Bea Es lo que necesito Así que me voy a venir por aquí Humildemente Pillo mi abejita Y me vengo aquí A hablar de la vida Yo me vengo aquí Tranquilísimamente Y vamos farmeando Una unidad De poquito Pipipín Eso es No tengo ningún problema Estoy viendo cajas azules Que creo que me gustaría Tamparme yo mismo Yo mime conmigo Vale Mercader Maravilloso Mercader siempre viene bien Vamos a pillar más turbitos Para que no haya ningún problema A la hora de De tener que enfrentarnos A algún jugador Cuidadito con el de la izquierda Lo estamos percibiendo Lo estamos percibiendo Eh Otra Bea Puede ser clave Vamos a lanzarle un rayito Por aquí a este jugador Que estaba Estaba flipao Iba a decir Pero si se llama flipao Pues Pues ya está Vamos a matarlo Porque yo creo que podemos matarlo Pipipipipi No lo cojas No lo cojas Eso es La vida es maravillosa Cuando se juega así La verdad La vida es maravillosa Vamos a pillar De aquí Que quiero un montapuerco Puede ser un montapuerco Lo que quiero Me gustaría que me saliera El otro El otro mercader Para bajar los costes De nuevo Si puede ser Por favor Si puede ser Si no puede ser Pues no va a poder ser Vamos a recargar Me sale otro barbarito Mira una bombita Por aquí Vamos a utilizar El hechizo de curación Para machacar a este jugador Agoraz Eres buena gente Nada Seguimos farmeando De momento Esta partida Está siendo bastante chill Y eso me da miedo Porque siempre llega Algún jugador En el último segundo Y me dice Te voy a enseñar A jugar un momentito Samuli Malibon Pero parece que De momento Va bien encaminada De momento Va bien encaminadita Vale A ver lo que nos sale Los Buah Voy a pillar esto mismo Por qué patatas A ver Hay muchas recompensas En medio No seamos tontos De dejárnoslas Madre mía La que hay liada aquí Madre mía La que hay liada Pollito Un rey bárbaro Una reina arquera Madre del señor Madre del señor ¿Qué me vas a dar ahora? Guerra curandera Venga Por pedir que no sea Es decir Ya a estas alturas De la vida Vale Cuidadito No quiero yo Enfrentarme todavía Vamos a A pegarnos por aquí Pipipín Pipipín Mira, 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 mira Yo creo que podemos Con ellos Y más con las abejitas Que tenemos ahora mismo Guerrera curandera Que bien ha venido Pipipipín Eso es Mira las abejas Que siguen haciendo daño Estrubosi Estrubosi Tú y yo sabemos Que ya la vida se va Eso es Eso es Ostrobosi Pipipipi Buah Esta partida es Esta partida es la nuestra Quien diga lo contrario Sufrirá Sufrirá el castigo divino Y nos llevamos Una pedazo de partida Tío Una pedazo De pedazo De partida Incredible Tengo que decirlo Incredible Vale Y encima tenemos Varias recompensas Tío Me tiene Creo que tenemos Hasta una piñata Extra para Para abrir Diría yo Aseguraría yo Bueno Un común grande Bastante humilde 6x3 18 Arqueritas Vale Me parece Me parece Correcto Cumplimos Misioncita Por aquí La piñatita Que nos va a dar Más arqueritas Y más oro Aquí nos quedamos A nada Reclamamos Recompensas Por aquí Y reclamamos Por supuestísimo Otro cofre Creía que era especial Tengo que decírtelo 5 humildísimos Duendes Vale chicos Pues con todo esto Recordemos que mañana Sale el pase De gemas Lo traeremos Y hablaremos de ello Y nos vemos En el siguiente vídeo Bye bye